Así que vamos ya con Sergio Rodríguez Nicolás, que viene desde la Universidad de León, donde es personal investigador y donde desarrolla su tesis doctoral, en la que está editando La Masida Algarmosura, una comedia en colaboración de Juan de Zabaleta, Rojas Zorrilla y Calderón de la Barca. Sergio ha editado ya anteriormente un par de comedias de Antonio Enríquez Gómez y además tiene algunos otros trabajos sobre teatro del siglo de oro y sobre narrativa hispanoamericana contemporánea. Así que tienes la palabra. Adelante. Bueno, que no he dicho el título de tu comunicación. Nos vas a hablar a ver, la tengo por aquí, de la graciosa violencia o la violencia entre criados en la dramaturgia de Juan de Zabaleta. Adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y por el esfuerzo en la organización. Y bueno, como el tema de la violencia es tan serio, a la hora de empezar a pensar el tema, por cierto, porque como lo voy a decir así, dicho, lo tengo en la cabeza, si ves que me voy de tiempo, me cortas y resumo en un segundo. Hablando con mis compañeros, con Paula y con Carlos Andrés, bueno, tenía las opciones como la de Dominic, de esta violencia de los poderosos sobre los más débiles, pero, como sabía que todos íbamos a estar demasiado serios, digo, bueno, pues la graciosa violencia o la violencia entre criados, que básicamente se resume en que es una violencia material, física, se pegan entre ellos y provocan la risa del público. Lo que está, se entronca con costumbres documentadas históricamente en las diversas cortes de los siglos de oro, en la que a veces, pues, si no ponían a los bufones a pelearse delante y a reírse con los golpes, más o menos, los nobles eran el acicate para malmeter entre los bufones y que ellos se pegaran y tuvieran sus riñas. Bueno, básicamente, la comunicación iba a hacer una introducción sobre la violencia en el teatro aurisecular, pero bueno, con lo que ha comentado Dominic, yo creo que está bien, además, las dos piezas que él analiza son como de las más canónicas de este tipo de violencia del poderoso sobre las clases más bajas. Entonces, bueno, pasamos directamente a lo que es la violencia en el corpus dramático de Zabaleta, ha hecho una clasificación, simplemente explicando esta clasificación, ya daría de sobra para una comunicación, pero bueno, sería como demasiado abstracto y prefiero traer dos casos más concretos. Bueno, he dividido, según las clasificaciones de Ignacio Arellano, cuando él analiza la presencia de la violencia en el corpus dramático de Calderón y, bueno, en el enfrentamiento entre bandos, es decir, la propia guerra directa de un bando y otro que se da en estas tres obras y dos de las cuales son las que voy a analizar, como es El príncipe de la estrella y El pleito del demonio con la virgen. Luego tenemos lo que es el contagio de la violencia, es decir, que la violencia está durante toda la pieza, aunque no haya este enfrentamiento entre dos bandos, un conflicto armado como tal, que se ve en algunas comedias de bandoleros de Zabaleta, como Sar Morita la vida, El ermitaño galán, etcétera. Y, bueno, luego la violencia que provoca el sistema del honor, la tenemos en La dama corregidor, en Los triunfos de José o en La honra viven los muertos. De todas formas, muchas de estas piezas tienen algunos recursos dramatúrgicos que son, que se repiten entre ellas y que podrían servir en cierto modo para la atribución de algunas piezas que estamos trabajando en ello a este Juan de Zabaleta, que fue un reconocido prosista en su momento, pero que como dramaturgo apenas se le ha estudiado. Bueno, esto un poco en cuanto a la violencia en su corpus. Aquí no están todas sus comedias, puesto que hay algunas que la violencia tampoco tiene demasiada presencia. Algunas comedias en las que la acción se desarrolla más bien en cortes europeas, normalmente exóticas, y básicamente es el juego de amor entre los galanes y las damas y tampoco hay mucho más que decir. Bueno, para no irme por las ramas vamos a hablar ya de las dos comedias que quiero analizar. Una de ellas es El pleito del demonio con la virgen, un título como veis cortito y al pie. Se ha atribuido desde siempre, en toda la transmisión textual a tres ingenios, pero a través de los estudios estilométricos, con la ayuda de la inteligencia artificial y luego con los estudios filológicos hemos podido descubrir, yo creo que con bastante fundamento, que Zabaleta es el autor de la comedia al completo, ni siquiera de una jornada. Y luego la segunda obra es El príncipe de la estrella y Castillo de la vida, otro título cortito. En esta es una comedia en colaboración, Antonio Martínez de Meneses compone la primera jornada, Zabaleta la segunda y la culmina Vicente Suárez de Deza. Entonces, me voy a centrar en la segunda jornada de Zabaleta, que además es la que mejor compuesta está, aunque la comedia tiene sus fallas y es de las peores comedias que yo he leído del siglo de oro. Pero bueno, aún así hay cosas que rescatar. Yendo ya a ejemplos concretos, la violencia en El príncipe de la estrella, traigo un pequeño fragmento, no me voy a detener en leerlo porque tampoco tengo mucho tiempo. Y básicamente este fragmento que aquí tenéis editado a través de esta edición que he presentado aquí, bueno, es la escena en la que los dos criados, que son Tornes y Sofión, pues es el momento de violencia, entre ellos de violencia cómica. Tornes y Sofión son el contrapunto ridículo de los galanes de la obra, estos galanes en la obra, en El príncipe de la estrella, no me gusta contar los argumentos pero para hacerme entender no me queda más remedio. Básicamente la obra trata de una confederación de diferentes príncipes que van en busca de una princesa, que remeda pues la liga de los griegos para ir en busca de Helena de Troya y bueno, estos príncipes van en busca de la princesa Felisalba que ha sido raptada y de repente se encuentran con que Felisalba está recluida en un castillo y el castillo está defendido por un cíclope enorme con poderes mágicos que se llama Brillafronte y dramatiza pues el conflicto de los dos bandos, ¿no? La recuperación de la princesa. Es bastante ridícula toda la pieza del género de las comedias caballerescas pero ya es un género bastante agotado y entonces todo el rato se ve como una mirada irónica de los dramaturgos hacia su propia obra. Bueno, en la segunda jornada cuando ya se ha visto que se van a enfrentar los dos bandos entra Zabaleta a escribir su parte de la comedia. Y Zabaleta decide que los dos criados sean la avanzadilla de los nobles que están intentando entrar en el castillo. Pero claro, ellos no quieren entrar al castillo para liberar a la princesa porque la verdad que valerosos y con grandes ambiciones estos criados no son, vamos, y ninguno de los criados del siglo de oro. Ellos lo que quieren es gozar de dos criadas que están dentro del castillo. Entonces, hay una maga en el bando que está buscando a la princesa Felis Alva y le piden ayuda a esta maga. Y le dicen, bueno, queremos entrar para gozar de las dos criadas y entonces esta maga le da a Tornes una sortija que lo vuelve invisible y así entra al castillo y a Sofión dice que lo va a convertir en Milano, es decir, en un águila similar, en un gavilán más bien. pero en el momento en el que la maga le da el anillo a Tornes dice, voy a preparar el conjuro para el otro, para Sofión. Y Tornes lo primero que hace es, primero, piensa en comer, dice, ahora cuando utilice el anillo y me vuelve invisible voy a comer lo que me dé la gana y lo segundo dice, y aquí tenemos el primer verso, hacer quiero la mamola a Sofiónillo, que la mamola es gastarle una broma. La broma es volverse invisible y pegar una bofetada. ¿Cómo responde Sofión? Claro, no le hace mucha gracia porque de repente ve que recibe un golpe no sabe de dónde y cuando el otro se vuelve a ser corpore, vuelve a verlo, Tornes lo que busca es venganza, dice, bueno, en el momento en el que yo me convierta en Milano veremos. Pero no se venga ¿por qué? Porque Sofión le dice pero yo tengo el anillo, entonces me vuelvo como te pongas así me vuelvo a poner invisible, a desvanecer y te sigo golpeando. Entonces dice, bueno, que lo comentan aquí. Sofión, no, por Dios, en la segunda columna hacia el final, vivamos en paz los dos hasta que emplumado esté. Tu amigo soy, pero vamos a lograr esta ocasión. Y luego vemos aquí cuando los camareros, iba a decir, madre mía, los caballeros van a hacer este tipo de hazañas valerosas, se suelen dar ánimos y decir algo grandilocuente. ¿Y qué dice Sofión? Para que veamos cómo se espejan las acciones valerosas de los nobles en estos criados del pueblo llano del estamento más bajo de la sociedad. Dice, roguemos a Dios, Sofión, ya que vamos, que volvamos. Es decir, bueno, que no pide mucho más que volver con vida. ¡Ay! Y aquí tenía otro detalle, cuando entran en el castillo, entran los dos criados y los dos nobles, se encuentran con la guarda del cíclope, es, para que haya más contraste, un enano. Y el enano, pues, es muy valentón, pero, aparte de que es un enano y que por muy valentón que sea, de poco le va a servir, es bastante cómico que él diga, por ejemplo, en la tercera redondilla de esta cita que traigo, pero probarán el valor de mi persona bizarra. Y ahora tenemos el reparo. El venir sin cimitarra, es decir, el venir sin estrella, sin espada, ha sido notable error. O sea, tenemos estas situaciones ridículas en las que el que va a defender el castillo se le olvida la espada, además es un enano, bueno, otro ejemplo de violencia ridícula en el príncipe de la estrella. Y ahora voy a pasar al pleito del demonio con la virgen, yo no sé si se ve algo, pero bueno, lo cuento. En esta obra es aún más interesante la violencia cómica entre los criados, porque hay dos cuadros verdaderamente amplios en los que se utiliza este procedimiento. No hace falta entrar en lo que es la trama de la obra, yo creo, para explicarlo, pero sí en los criados que hay en la obra, los personajes del estamento más bajo, que son Alcaparrón, que es el criado principal, el que lleva el peso cómico durante toda la comedia, y luego tenemos a Inés, que es la criada, y a Lobaco, que es un alférez valentón que desciende del valentón del teatro del siglo XVI, y bueno, son los tres personajes cómicos de la comedia. Alcaparrón, como sucedía con Tornes y con Sofión, quiere gozar de Inés. Inés no está muy por la labor, entonces Alcaparrón recurre al personaje con dotes de mago que hay en la obra, que en este caso es el demonio, y el demonio en la segunda jornada le entrega una sortija y la sortija tiene el efecto de que hace tomar a Alcaparrón la forma que él desee. Como Inés y el valentón Lobaco del que hablaba están emparejados, de hecho, Lobaco es el proseneta de la criada realmente, Alcaparrón toma la forma de Lobaco. Aquí está, bueno, toda la escena, tampoco voy a leer nada sobre ella. Inés cuando ve a Alcaparrón lo primero que quiere hacer es golpearlo, cuando ve que es Lobaco sin embargo lo que quiere es abrazarse a él, pero en ese momento aparece el valentón, aparece Lobaco y golpea a Alcaparrón que toma su forma como Alcaparrón. Y bueno, concluye la escena diciendo Alcaparrón concluye diciendo señores, hay tal sortija más que quieren apostarme que si la voy a vender no me dan la tercia parte. Es decir, todos los golpes que ha recibido no le pagarán nada por el anillo que ha recibido el demonio. Más tarde, en la tercera jornada Alcaparrón ya no tiene deseo de gozar a Inés, lo que quiere es vengarse de los golpes que ha recibido, entonces vuelve a acudir al demonio y el demonio lo que le da es un anillo que lo invisibiliza como sucedía antes con Tornes y hace lo mismo. Él se vuelve invisible y empieza a pegar tanto a Lobaco como a Inés a discreción sin ningún freno. En el momento en el que los está pegando aparece su amo, aparece el noble Carlos y Alcaparrón está tan ensobervecido que dice bueno, pues voy a pegar a mi amo también porque este amo no me trata especialmente bien y entonces se pone a golpear también a su amo. Pero la sortija como se le ha dado el demonio tiene un reparo y el reparo es que si menciona a Dios se quita su efecto. Cuando les está pegando está tan contento que dice Jesús, qué bien le di y lo ven y entonces el amo que se ve deshonrado por su criado lo manda a que lo ahorquen. Pero bueno, luego porque Alcaparrón aprovecha que su amo es devoto de la Inmaculada Concepción y ruega por ella se acaba salvando de ser ahorcado. Y básicamente tenemos toda esta violencia que tenemos en las dos piezas durante bastante espacio pero que no es una violencia negativa por así decirlo. La violencia simplemente sí que es física pero lo que busca es provocar la risa y con situaciones muy ridículas. Y espero porque tiene su aquel empezar a explicar las tramas y cómo se comportan los diferentes criados que más o menos haya entendido algo. Si me da tiempo leo las conclusiones si no me vale. Vale. Pues leo para no irme por las ramas. Tras el examen final del Príncipe de la Estrella y el Pleito del Demonio con la Virgen se pueden señalar varias cuestiones en torno a la violencia entre criados como origen de comicidad dramática. Del mismo modo que las peleas bufonescas eran eventos de divertimento en las cortes europeas de los siglos XVI y XVII. Es probable que estos espectáculos provocaran la risa del público áulico y teatral por el contraste existente entre el ideal sublime de la agresividad valerosa de los nobles y la zafiedad en el ejercicio de la violencia de los bufones. Asimismo, los criados de una y otra pieza acceden a los anillos a partir de una motivación común, su afición por las criadas. Tornes y Sofión pretenden gozar de las criadas Delia y Narcisa al caparrón de Inés. También los graciosos comparten su reacción violenta cuando son objeto de las agresiones de sus semejantes. Sofión, en cuanto Tornes lo agofetea, amenaza con devolver el golpe y solo se reprime en el instante en que advierte que saldrá perdiendo ante Tornes y su sortija invisibilizadora. Al caparrón, por su lado, es apaleado por Lobaco e Inés mientras utiliza el primer anillo y responde en posición del anillo que lo hace desaparecer, devolviendo los golpes a sus victimarios e incluso extendiendo el objeto de su agresividad hasta el noble Carlos, lo que está a punto de costarle la vida. Por último, a lo largo de todo el estudio por escrito se van compendiando diferentes motivos dramatúrgicos que son comunes en Juan de Zabaleta y que parecen confirmar la recientemente descubierta autoría del pleito del demonio con la virgen. En lo que concierta a la violencia cómica, es interesante comprobar cómo Zabaleta asocia la utilización de la magia por parte de los criados con los golpes y la posterior revancha de las víctimas. Bueno, tampoco voy a entrar en lo que sucede y ya lo he explicado. En resumen, el príncipe de la estrella y el pleito del demonio con la virgen presentan interesantes usos de la violencia en la esfera de lo risible, aunando con procedimientos asociados a la magia, procedimientos comunes en ambas piezas, la risa y la violencia, dos realidades que a primera vista parecerían muy distantes, pero que el reconocido prosista autor de los días de fiesta consigue combinar en su teatro con el propósito de arrancar la carcajada del público. Muchas gracias.